Podemos aquí usar un equipo, por ejemplo, pues yo pongo a este, yo pongo a este y ¿qué crees que va a pasar? Cuando uno tira hacia allá y otro hacia allá, si lo de inicio, ¿qué ocurrirá? Se va a quedar quieto. ¿Sí? Sí. Vale, ¿qué ocurre si yo ahora pongo, por ejemplo, aquí a uno grande y aquí a uno pequeño? ¿Veis aquí la flechita de la puerta izquierda, es muy emocionante, ¿verdad? Vale, la vamos a dar, vale, y va hacia ese lado, ¿veis? Vale, ahora, pregunta muy difícil, ¿qué ocurre si pongo a este aquí y a uno igual de grande pero en el extremo de allá? ¿Hacia qué lado crees que va y por qué?